La ciudad de Guadalajara ¿Cómo le haces a Guri? ¿Ya lo comiste tu carne? ¿Para qué saluden? ¿Terengan? ¿Terengan? ¿A la señora? ¿Ya te has cogido por tu medida? ¿Ya? ¿Quién te está mal informando? ¿Quién te informe? ¡Bolo! 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 ¡Gracias! ¡Oluvis! ¡Oluvis! ¡Y la niña Umi! ¡Oluvis! ¡Ya es el primero! ¡Ahora ya es el primero! ¡Dale un vuelto y otro huevo ahí van! ¡Mírame! La vieja del carrito El carajoque es la mula chula